En el marco del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe teníamos una organización alrededor de lo que se llamaba el programa de la UII, Universidad Indígena Intercultural pero la dificultad que se presentaba es que el apoyo normalmente se daba a las universidades convencionales y no a las universidades indígenas no había una red que se interesara definitivamente por el tema de las universidades indígenas y la opción que tuvimos y como que la única era juntarnos entre las universidades indígenas y constituir una red De esa manera en una reunión en Cochabamba conversamos entre representantes de la Huracán, de la Mauta Iguasi y de la UII pues se socializó la idea de lo que se estaba pensando y nos propusimos encontrarnos en un evento en el Ecuador y ahí firmamos el documento de constitución de la Ruycay nos encontramos durante dos, tres días discutimos las dificultades que teníamos los puntos de encuentro, las divergencias, las diferencias que había y con base en esos puntos de encuentro empezamos a planear lo que teníamos que hacer Nos juntamos para poder construir juntos currículos, revitalizar la cultura, fortalecer la identidad elaborar programas en conjunto, preparar nuestros talentos humanos de manera conjunta y en fin dentro de ese proceso irradiar Latinoamérica desde la educación superior intercultural Es un sueño que lo habíamos tenido desde hace algún tiempo y concretamente en el año 2007 la idea era inclusive tratar de desarrollar un modelo educativo totalmente diferente al convencional La Ruycay para mí ha sido una experiencia sumamente importante y también lo ha sido para la Universidad Huracán Nos ha ayudado a poder tener una mente más amplia, a poder compartir ideas, a poder construir juntos un proyecto de vida ¡Gracias a todos ustedes!